Una persona alrededor de las 10.50 da aviso a la policía que sentía ruidos extraños en la vivienda de la esquina. Por lo cual se ha constituido un móvil de la comisaria cuarta en el lugar. Y bueno, son recibidos disparos de arma de fuego. Contamos con la herida de un oficial que venía en la unidad móvil a la altura del muslo que está trasladado al policlínico policía. Un policía resultó herido cuando una patrulla concurrió a una vivienda en barrio Jardín Espinosa, ya que los vecinos alertaron por ruidos extraños. Los delincuentes los recibieron a los tiros y se fugaron. Estamos en procura de los sujetos, aparentemente son cuatro sujetos, de los cuales uno abordaba un vehículo de color gris, que es lo que tenemos, y estamos trabajando. ¿Había ocupantes en la casa cuando ingresaron? Había dos personas, la empleada doméstica y la señora, la dueña del inmueble, arriba al lugar y bueno, inmediatamente lo hacía el personal policial y ha quedado en tentativa. Aparentemente no le habrían llevado objetos de valor. Gracias. 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 Gracias.